Es miércoles de reactivación, Business Room, todo sobre negocios y ahorita la buena noticia también es que hay negocios que han dado un giro. Voy a presentar con Astrid Arellano también ahorita. A ver, por favor, exacto, gracias. Estamos desde casa transmitiendo. Adelante. Adelante. Giancarlo, ¿cómo estás? Buenos días, Giancarlo. Buenos días, Luis Alberto. Pues estamos muy contentos de estar aquí contigo nuevamente en otra cápsula. Cápsula de cómo reactivar la economía. Esta sección reactívate de Business Room. El día de hoy tenemos a un empresario de lujo con quien tengo una amistad de más de 10 años. Luis Alejandro Charles es un empresario regiomontano que ya lo ciudadanizamos aquí de Hermosillense. Y él llegó con esta visión. Llegó con esta visión, Hermosillo, a decir, deberíamos de hacer vivienda vertical. Y se encontró con mucha gente, como todo emprendedor, se le dice, no, no hagas eso. No estamos listos. Yo fui uno de ellos, lo confieso. Y con el tiempo aprendí muchas cosas. Y realmente yo puedo decirles que Luis Alejandro es el precursor de lo que viene siendo esta industria de la vivienda vertical y también de las oficinas verticales y de uso mixto. Entonces, la primera pregunta que yo le quisiera dar a Luis Alejandro para abrir esta entrevista, Luis Alberto, es ¿por qué fue buena idea iniciar la vivienda vertical en Hermosillo cuando nadie la conocía? ¿Qué tal? Buen día a todos, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Igualmente, Giancarlo, y a todos los que nos están escuchando y nos siguen por las redes sociales. Sí, recuerdo perfectamente tus inicios, ¿no? ¿Cómo estás? Claro que sí, recuerdo perfectamente. Muy bien, Luis Alberto. De las primeras construcciones. A ver, platícanos por qué fue, de alguna manera, o dime si Hermosillo ha aceptado esta evolución en bien de hacia arriba. Yo creo que no tiene mucho que ver el tema de que nos enfoquemos en Hermosillo, sino que en lo que sucede en las ciudades emergentes como Hermosillo, ¿no? Que ahí es donde somos especialistas. Ya tenemos más de 25 años haciendo proyectos verticales en ciudades como Mérida, Cancún, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Chihuahua y Tijuana, que tienen las mismas características. Y la oportunidad nace cuando las ciudades llegan al millón de habitantes. Esa es la verdadera razón del por qué nosotros estamos incursionando, aunque para Hermosillo en su momento fue una innovación, pues en realidad sabemos que en ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles, México, Monterrey, Guadalajara, Chicago, existen este tipo de proyectos de hace muchos años, ¿no? ¿Por qué viene a ser una innovación y por qué venimos nosotros a sembrar esta semilla en vertical? Pues porque detectamos que había una gran oportunidad en la consolidación de los sectores y en el crecimiento de la ciudad hacia afuera. Cuando la ciudad empieza a crecer hacia afuera, pierde cierta practicidad para la gente que se va a vivir en búsqueda de un espacio más grande, ¿no? Pero hay otra gente que lo que quiere es tener todos los servicios alrededor, este, tener todo muy práctico, este, intercambia el espacio grande por comodidades como bajar la densidad en colonias muy grandes, donde viven cuatrocientas o mil personas en una misma área, este, más accesibilidad a servicios con otro tipo de amenidades que no se pueden tener en las colonias horizontales, este, y eso es lo que de alguna manera viene a dar una oferta nueva y de valor a la ciudad, ¿no? Este, intercambiar la practicidad. ¿Qué problemática se resolvió o resolvió la construcción de oficinas y espacios para empresas, por ejemplo? Es decir, si se resolvió una problemática, ¿se desobó en Hermosillo? Sí, mira, este, primero que nada, hay un concepto que se tiene, creo yo, erróneo en el tema del tráfico. El tema del tráfico se genera en distancias muy largas. Cuando la gente recorre distancias muy largas es cuando realmente se genera el tráfico. Y el tema vertical viene a resolver ese tema del tráfico. Aunque tú metes en un edificio muchas personas, esas personas recorren mucho menos tiempo en las calles y baja mucho la densidad del tráfico. Entonces viene a resolver principalmente el tráfico. El segundo es que en este tipo de espacios tú tienes seguridad, tienes vista, tienes más cajones de estacionamiento que normalmente lo tienes en una casa. Porque en realidad Hermosillo tiene más de 20 años con un serio problema de oferta o de falta de oferta en el tema de oficinas. Casi todas las oficinas en Hermosillo están en casas. Entonces, con este tipo de oferta venimos nosotros a resolver que la gente y los disturbios en las colonias que son residenciales se empiecen a convertir en oficinas. Y la gente se empieza a parar en distintos lugares donde no debe de pararse. Empieza a recorrer calles con mucho tráfico y mucha densidad. Lo que genera baches, porque no están diseñadas para alto tráfico. Cuando una oficina se pone en una casa, ahí te genera 10 o más vehículos en esa zona. Entonces, eso genera disturbios y problemas a las comunidades. La eficiencia en los espacios también. En una casa te tienes que adaptar a la casa. Y en espacios de oficina, pues los espacios son muy abiertos y sin interrupción de columnas o estructuras como en las casas. ¿Qué ofrecen al que nos está escuchando, por ejemplo, una opción? Porque ya son cuántos edificios los que tienen ustedes en Hermosillo. ¿Y qué pueden ofrecerle? La experiencia. Tenemos, iniciamos con Torre Solara, que ha sido un éxito en todos los sentidos. Está lleno. Skype y TIC también, que de hecho, ahorita aquí estoy en su casa. En mi casa. Y se ve la altura y la vista. Después, continuamos con, nos dimos cuenta que hay una gran necesidad de espacios de oficina. Hicimos Gran Quino, que está lleno, está totalmente lleno los espacios de oficinas. Este, continuamos con Colossus, que nos queda, pues un 15% de lo que son oficinas. Y por eso decidimos después arrancar con Vado, que ahorita está en el Vado del Río, enfrente del Centro de Gobierno, entre el restaurante El Palominos y la Torre de HSBC. Ahí estamos haciendo un proyecto también de oficinas. Y aunado a ese, decidimos también ofrecer una oferta en vertical de consultorios y médicos enfrente del Hospital CIMA. Ese proyecto se llama CELTARA. Entonces, ya estamos arrancando el séptimo proyecto aquí. Hace más de 25 años, mi socio con un grupo de colegas aquí en Hermosillo, hicieron incursionar en la Torre Hermosillo. Entonces, pues considerando todos los proyectos del grupo, ya vamos en el séptimo proyecto en vertical. Somos los que más hemos ofrecido este tipo de espacios. Y, pues bueno, creemos que ahorita en los tiempos que se están dando, la mejor inversión está en el bien inmueble. Las tasas de interés ahorita están dando un 4% y el bien raíz te está dando entre un 12% y un 18%. Entonces, es una excelente oportunidad. Hay literatura en todos lados que en las crisis el lugar más seguro para invertir es el bien raíz. Y sin duda, Hermosillo carece de oferta y es un momento perfecto para entrar. Bien, ¿dónde los pueden contactar para cerrar? ¿Dónde pueden tener la oportunidad de esto? Mira, estamos en el 218-118, 218-118, aquí en la ciudad de Hermosillo. Para departamentos, para oportunidad de inversión, para todo eso. Ahí nos pueden contactar, también el 267-1919, 267-1919. Prácticamente tenemos ahí atención con nuestros promotores para cualquier tipo de necesidad en vertical. Muy bien, pues muchas gracias. Buena experiencia. Seguiremos hablando contigo. Giancarlo, ¿algo más para cerrar? No, más para decirles al auditorio inversionista, es el mejor momento para sacar ese dinero de los bancos para invertir en bienes inmuebles. Y el portafolio que tiene Terra Vital, yo lo he visto, lo he analizado. La verdad, hay una gran oportunidad en estos desarrollos que trae Luis Alejandro. Como bien dice Luis Alejandro, es cierto, es el mejor momento para hacer esto, porque el rendimiento, las tasas de interés están bajando y cada vez estamos recibiendo menos rendimiento por parte del sistema financiero y es una muy buena oportunidad para los inversionistas. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Luis Alejandro, por acompañarnos. Y bueno, queremos más empresarios que vengan y nos digan cómo reactivan la economía. ¿Cómo reactivan la economía? Porque el sector construcción realmente nos ayuda a reactivar la economía, pero hay otros sectores. Este es un llamado, una convocatoria para que se comuniquen con nosotros para traerlos a este espacio. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.